Mate, Plaza de Toros, presenta Gracias, información del clima, en 48 horas estaríamos sintiendo oleaje peligroso y lluvia intensa en Yucatán por un posible potencial ciclón tropical. En la información internacional de esta mañana, lluvia deja catastrófico panorama en España, suma más de 158 vidas perdidas. Lo más importante, esta mañana de lunes, en la información nacional, más de 4,498 claves de medicamentos adquirirá el gobierno federal para, dice, garantizar el abasto de medicinas en todos los centros de salud del territorio mexicano. Y lo más relevante, esta mañana, en la información local, medusas atacan a bañistas en playas de Puerto Progreso. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos, es un verdadero placer saludarles esta mañana, esto es el epicentro de las noticias. Las noticias, compartirles que esta mañana, el calendario, nos recuerda que estamos a lunes 4 de noviembre, vamos transitando en el día 309, quiere decir que faltan 57 días ya para despedir este año 2024. Hoy te deseo un lunes de éxito grupal. ¿Me acompaña? Vamos directo a conocer las noticias de esta mañana. Comenzamos con la información meteorológica. Damas y caballeros, estamos muy pendientes de esta vigilancia meteorológica porque continúa la alerta y sobre todo la extrema vigilancia por estas torrenciales lluvias que se podrán registrar en la península de Yucatán por la posible evolución, nacimiento de un ciclón tropical en las próximas horas y podría ser catalogado como la tormenta tropical Rafael. Según los pronósticos, en 48 horas estaríamos sintiendo oleaje peligroso y lluvias intensas en gran parte del estado de Yucatán. Este potencial ciclón tropical, el número 18, se localiza esta mañana de lunes a 1,360 kilómetros al sureste del estado de Yucatán. Se espera, se pronostica que continúe su desplazamiento hacia el norte y gradualmente hacia el noreste, es decir, con rumbo al occidente de Cuba. Se separa de alguna forma de la península de Yucatán. Sin embargo, aunque se pronostica que el centro de este ciclón o ese sistema se desplace alejado de las costas del estado de Yucatán, el ingreso de la humedad por el aporte de la circulación mantendrá este potencial de lluvias e incremento en el oleaje del 6 al 9 de noviembre, según los reportes meteorológicos muy pendientes de la información de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua. Nos vamos a las noticias internacionales. Una multitud de supervivientes enfadados, molestos por las terribles inundaciones en España, lanzaron lodo y gritaron insultos al rey Felipe y a los funcionarios del gobierno cuando realizaron su primera visita a uno de los pueblos más afectados por las inundaciones, destrucción y al menos 217 muertes. Una población, vaya, desesperada recibió al monarca con estos insultos, le tiraron tierra y ahuyentaron, por supuesto, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como a Felipe y a la reina Leticia, durante su visita a Paiporta, un municipio de Valencia duramente afectado, golpeado, devastado por estas inundaciones. Los incidentes violentos llevaron incluso a las autoridades a suspender esta visita de los monarcas. El monarca pidió comprensión por la reacción que estaba teniendo la gente, dijo textualmente, hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, dijo Felipe VI en una reunión del Centro de Coordinación de las Tareas de Rescate. Recordemos que esta afectación se debe a la tormenta dana que azotó al territorio español y se ha convertido en uno de los mayores desastres naturales en la historia de España. En redes sociales, de hecho, están circulando cientos y decenas de videos e imágenes que muestran esta catástrofe que hoy se está viviendo, insisto, en España. Vamos ahora al territorio de la información nacional porque más de 4,498 claves de medicamentos estaría adquiriendo el gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos en todas las instituciones que compone el sector de salud en todo el territorio mexicano. Se trata de 1,907 claves de medicamentos, 1,750 de material de curación, 37 tipos de vacunas y 804 de material radiológico y de laboratorio que no habían sido objeto de consolidación en procesos anteriores. Ahora bien, tras esta noticia, finalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social está celebrando este anuncio realizado por la propia presidenta de México, Claudia Achenbach, durante el inicio de este nuevo modelo de la compra consolidada de medicamentos de los ejercicios 2025 y 2026. El objetivo, dicen, central de este nuevo modelo es garantizar de alguna forma la disponibilidad de los medicamentos para que todos los mexicanos, bajo un principio fundamental de lograr condiciones de calidad, eficiencia, en lo que finalmente se adquiere y a un mejor precio, por supuesto, este tipo de medicamentos. En el territorio de la información local esta mañana, una familia recibió primeros auxilios en el maricón de Puerto Progreso tras sufrir ataques de medusas y esto ocurrió a las orillas de las playas de Puerto Progreso. La Policía Ecológica de Progreso confirmó este ataque de las medusas contra una familia que se encontraba, vaya, disfrutando de visita, por supuesto, en las costas de Yucatán, en las playas yucatecas. Agentes de seguridad y paramédicos de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a auxiliar en el malecón donde atendieron a estos turistas afectados o atacados por estas medusas. Los afectados señalaron que cuando salieron del agua, refiriendo, tenían un fuerte dolor en partes del cuerpo. Al lugar también llegó personal paramédico de la cruja mexicana, delegación de Yucatán, en Puerto Progreso, quienes atendieron a una menor y a una mujer adulta a quienes aplicaron las curaciones y determinaron que se trató de picaduras de las medusas. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este lunes arrancando la semana le puedo compartir. Por supuesto, el decreto de hoy lunes. Aprender cuesta, por supuesto, pero equivocarte en algo nuevo no cuenta como un error. Soy Antonio García y como cara mañana, primero, agradecer la oportunidad de saludarles, segundo, informarles y tercero, invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Lunes, ánimo, muy buenos días.